Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día De la Carta del Apóstol Santiago, Capítulo 2, Versos 1 al 9 Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos, supongamos que entran al mismo tiempo en una reunión un hombre con un anillo de oro lujosamente vestido y un pobre andrajoso y que fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dice tú siéntate aquí cómodamente, en cambio le dicen al pobre tú párate allá o siéntate aquí en el suelo a mis pies ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no he elegido Dios a los pobres de este mundo para ser los ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Ahora, ustedes en cambio han afrentado al pobre ¿Acaso no son los ricos los que los oprimen a ustedes, los que los arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que denigran el hombre ilustre que les impusieron a ustedes? Si cumplen la ley suprema de la Sagrada Escritura amarás a tu prójimo como a ti mismo, obran bien pero si tienen favoritismos están cometiendo un pecado y esa ley acusa como transgresores Palabra de Dios Te alabamos Señor Y qué hermoso continuar con la carta del apóstol Santiago, capítulo 2 Qué hermosa es esta carta, solo son cinco capítulos para orar, para hacer como un examen de nuestra vida para empezar a preguntarle a Jesús Jesús, tú qué harías en mi lugar ¿Usted tiene favoritismos? ¿O ha caído? Yo he caído en eso Una vez tenía que visitar dos personas Una señora que tenía dinero y una viejita Y llegué a la panadería a comprar dos panes Y dije en la panadería Por favor me da un pan así bueno, azucarado, de dulce y deme otro así de sal Cuando yo estaba haciendo eso me llegó esa pregunta hermosa Le pregunté a Jesús Jesús, tú qué harías en mi lugar Enseguida me cambió todo Deme dos panes de los mejores Ya quería yo hacer diferencia de personas Y lo he hecho Pero entonces vamos a pedirle perdón a Dios Y sobre todo a caer en cuenta Y vamos a arreglar eso Vamos a repararlo Con la ayuda del Espíritu Santo Amén